Perdón. Ok. Aquí está. Aquí está. ¿En dónde estaban? Se rumoraba que Harry tenía un informante en los muelles. Estuve ahí y ¿qué crees? Ahí encontré los tubos en sal. Pero los muelles son peligrosos. No es una zona que convoy a visitar solo y de noche. Se me va muy bien estar solo y de noche. No, creo que eso no salió nada bien. Te juro, que no es lo que quise decir. Sí, tranquilo. Deberíamos irnos, así que... Sí, mejor llevámonos. ¿Es en serio? ¿Nunca habías hablado con una mujer? Sí, me he hablado de mujeres y no necesito que me ayude. Sí, sabes que tu mamá no cuenta.